El que es merenguero y el que es artista O que trabajó en el show medial en Cuartirama Debe agradecerle a esa inversión que se hizo en el show medial Empezando por Don Tomén, Augusto Tomén y Augusto Guerrero Yo daba las noticias internacionales y comentaba las más importantes Y me sentí como de ese primer día Bueno, estaba Uchi y Lora Con quien había elaborado en el periódico El Día hace unos años Uchi Santos, amigo de muchos años también Estaba Zoila, la conocí allí Yo creo que yo hice conciencia de lo que estaba ocurriendo Cuando me tocó hacer el show del mediodía sola la primera vez Habría pasado un año y pico Había una premiación de El Dorado Y ellos todos Cuando digo todos me refiero a esa playa de artistas, de estrellas Que eran los conductores del show del mediodía Estuvieron celebrando y me llamaron por teléfono Para decirme que yo hacía el show del mediodía sola Adiós, Néstor Né Ahí está, Cheo Portada de loco viejo Porque tú eres un loco viejo Mira, fui a la mera media habitación Lo que había que pintar Diez tablas Me gané Diez tablas, Cheo, me gané Cheo Doña Tata Juliao, Cirita, estaba también con nosotros Estaba Pololo en el cuadro de comedias Ella comenzó Como comienzan todos Comenzó lenta Fue aprendiendo, aprendiendo Hasta convertirse quizás En la mejor En la mejor animadora Presentadora de programa En conducción yo tuve la oportunidad De compartir con Tania Baez Yo tuve la oportunidad de compartir con Jochi Santos Yo tuve la oportunidad Como conductora de decodearme Y formar pareja con Daniel Díaz Alejo Para mí El más elegante comunicador Que nosotros hemos tenido En pantalla O sea Daniel era un comunicador Súper completo Sumamente completo Entonces yo formaba pareja Con Daniel Díaz Alejo En la conducción del show del mediodía De hecho Yo decido irme del show del mediodía Cuando yo ya no tenía de quien aprender Ya el show del mediodía No tenía quien me enseñara Y ahí Yo ya podía convertirme En referencia Ya yo no podría Seguir siendo Una alumna aventajada Por eso Ya el programa no tenía más nada Se van a quedar con nosotros Aquí Dentro de nosotros mismos Porque el próximo lunes Vamos a reencontrarnos Una nueva vez En una nueva entrega Del show de cada día A mí me llamaron Como a muchos otros Al show del mediodía Para que fuera productor Del show del mediodía En el 97 Yo le dije a A José Augusto Que me parecía buena la idea Pero Que yo Si entraba al show del mediodía Yo no quería tener El Lucirme Con el mote de productor Para manejar mi situación Con Augusto Guerrero Que Que A la sazón Era el Productor del show del mediodía Y era la persona Que para el mundo Era la cara del show del mediodía En términos de producción De manejo De dirección Todo Y todo el equipo De Augusto Para entonces Estaba ahí Buenas tardes República Dominicana Se inicia Fue muy muy duro Para mí Llegar Porque yo tuve que hacer Como la verdadera transición Estuve en la transición De la salida de Hochi Con una gran pegada La salida de Zoila Un símbolo Del show del mediodía Haber pasado Por el show del mediodía Era haber pasado Por esa escuela De los grandes Presentadores de televisión Que hasta la época existían Y era precisamente Tener en mi haber Esa satisfacción La salida de Hochi La salida de Hochi Lora Otro símbolo Del show del mediodía Entonces a mí me tocó La difícil tarea En el show del mediodía De introducir Todos los elementos jóvenes Bueno Uno de los elementos Que manejé Que fue muy muy exitoso Por muchos años Fue música En un cuarto de hora Con Luis y José Y Lice los Núñez Que también se desprendieron Varias figuras Varias figuras más De ahí Que en ese tiempo Recordarán que Las personas todavía Iban a comer a la casa Es decir Había esa tradición De juntarse en familia Para ver el show del mediodía Lo que era La tradición también De disfrutar semanalmente De un artista Que tenía un día asignado Y era justamente Lo que yo veía Desde niña Yo veía Por ejemplo Yo esperaba un día Para ver a Fernando Yo esperaba un día Para ver al conjunto Tisqueya Por ejemplo En tiempo de Navidad A Mimi Que ya eso era El claro indicativo De que estábamos En fiestas navideñas Hoy es un día de alegría En el show del mediodía Porque también celebramos El cumpleaños De nuestra amiga Luz García Si señor Entonces la alegría Es doble Porque puedo darme El lujo de decirte Felicidades Mi sobrina querida Aquí estamos entonces Con la alegría De nuestro show Que bueno de verdad Recibirlos a todos ustedes De nuevo en casa Hoy lunes Empezando la semana Gracias muchachos Por la felicitación Gracias por lo de muchachos Algo un día iba a caer Bueno Caíste Yo creo que Ya que me dieron Una felicitación pública Yo a quien tengo que agradecer Muchísimo Es a nuestro Padre Celestial Por traerme Hasta donde estoy En estos momentos En estos 25 años Tío Herrera Seguro 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 No soy pelotero No me lo quito No es como los peloteros Llego al show del mediodía Conjunturalmente Ya había sido Mi república dominicana Cuando yo llegué Joven Otras ideas Otra forma de ver las cosas Me tocó Hacer introducciones En la parte musical Un tanto difícil Porque había un grupo Como que no entendía eso O sea Te puedo decir Que no entendía No entendían Que Tulile Funcionaba Que salió Que salió Que salió Que salió Que salió